Año nuevo, carro nuevo. Empiece el año estrenando su próximo vehículo. ¿Qué tal? Soy Nancy Miramontes y nosotros somos The Sharpest Rides. Somos el único dealer encobrado con más de mil carros en inventario. Y con el mejor servicio en español que usted se merece. Y con vehículos de $199 al mes. Le aseguramos que aquí encontrará el que está buscando. Usted no encontrará precios bajos en otro lugar, solo aquí en The Sharpest Rides. Compre aquí o compre en línea. The Sharpest Rides, la nueva forma de comprar. ¡Gracias!